de cueritos de puerco. Ingredientes son pepino, lechuga, cilantro, cebolla, chile verde, aguacate, crema, las tostadas, repollo si quieren ponerlo en vez de lechuga, eso es al gusto. Se pican todos los ingredientes, se mezclan en un bowl, se sazonan con salecita y limón y a disfrutar de sus ricas tostadas de cueritos. Yummy, yummy with my tummy.